Hoy no voy a hacer intro, o sea, hoy no me apetece hacer intro, no me apetece tío, no me apetece de verdad Porque anteriormente os dije que Davidinho puede ser ganador del Balón de Oro y los comentarios del vídeo son los siguientes Que si ByFactory te asalta el Balón de Oro, que si el Balón de Oro se da en diciembre Como me haya vuelto a saltar el Balón de Oro me voy a tirar en la cama a hacer tirabutones semidesnudo Esto no se puede aguantar Bien amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Davidinho Lozano con un camisetón increíble del Madrid De la temporada 2015 creo, una camiseta que está guapísima tío, esta camiseta yo le tengo un cariño muy especial Como digo siempre, si eres nuevo y te gusta el contenido no olvides subirte al barco, reventar el botón de like y reventar los comentarios Y nada amigos, vamos a ver que pasa Ya me encuentro por aquí amigos, Davidinho Lozano, 88 de media, 25 partidos, 17 goles y asistencias De momento en esta presente temporada Y anteriormente salió esta imagen que estáis viendo de fondo, candidatos al Balón de Oro Davidinho, Vinicius, Mbappé y Gabriel Jesús Como veis, aquí en noticias no me sale nada O sea, yo me creía que había que esperar al mes de enero Pero se ve que me lo he vuelto a saltar Me voy a esperar al 14 más o menos Y si no pues nos meteremos aquí en mi carrera Y veremos a ver si Davidinho ha conseguido el Balón de Oro A ver, yo sinceramente amigos, os voy a ser sinceros Yo me encantaría ganarlo Pero ya me espero cualquier cosa Hemos ganado la Champions y no nos lo han dado Hemos hecho grandes cosas y no nos han querido dar el Balón de Oro Entonces pues no sé, me espero cualquier cosa A ver, me voy a volver a poner delantero centro A ver si así tenemos algo más de suerte Y nos pone en nuestra posición Porque no entiendo este bug que estaba yendo con Davidinho Lozano Lo que pasa es que nos vamos a tener que ganar la confianza En fin amigos, esto es culpa de Ancelotti Si Ancelotti nos pusiera de primeras como la temporada pasada No tendría que ganarme la confianza Ahora partido contra el Betis Y nada, seguimos ahí de medio volante derecho Pues nada, entramos por Reinier, minuto 55 El Bernabéu lo sigue coreando Escuchen a la gente, los ultras un han entrado hoy Balón de Oro Una valoración de 6'5 mal, al menos un gol Bueno, objetivos interesantes para coger confianza Es súper importante hoy Seguir ganando y creyendo en esta Liga Santander Cuidado que viene Davidinho Que bien, que bien hemos arrancado Que bien hemos arrancado Vamos a ver ahora Si a este extraterrestre no le ha dado el balón de oro Yo amigos, de verdad Si este hombre no se merece tener un balón de oro ya Yo no sé qué hacer tíos Su primer gol de Rabón amigos Contra el Betis Lleva solamente un minuto en el campo Y lo primero que se le ocurre es hacer esto Y espera que viene Davidinho Espera que viene el genio, cuidado que se quiere meter Hace la diagonal Mira, Vinny, lo ha visto, lo ha visto Prefiere jugar en corto Mira, me meto Vamos, va Oh, Vinny Oh, era buenísima Se va Ceballos Que está siendo un jugador que no me gusta tío Porque nos ha quitado el puesto Sin sentido, cuidado Oh Uy, de cabeza Y el siguiente partido es en el Wanda Metropolitano Contra el Atlético jugándonos la Liga Santander O sea, el episodio de hoy tiene Resultado final del Balón de Oro La gala final Tenemos partidazo contra el líder Supercopa de España Lo tiene todo este episodio, amigos Es que lo tiene todo Cuidado que viene Scali La quiere poner bien Davidinho bajando Nueva posición delantero, amigos Cuidado que ha podido funcionar Cuidado que viene Le pega Espósito vacío Gol de Fekir, amigos Para jodernos la Liga Nada, es lo que tiene Tener una defensa tan floja como esta 1-1 La Liga se complica Y Davidinho ya no sabe ni a dónde mirar, macho Es increíble, tío Sí que es cierto que Davidinho se lleva otro mano de match Hemos conseguido todos los objetivos de Carlo Ancelotti Si hubiéramos ganado, hubiéramos igualado con ellos Pero, nada Es lo que hay Tenemos que seguir trabajando Ahora tenemos partido contra el Atlético Y voy a estar atento a ver si hay algo del Balón de Oro Por lo que veo, no hay nada Simplemente hay fichajes ¿Vale? Aún encima tenemos un partidazo de locos contra el líder Y no puede estar en once titular ¿Por qué? Porque he hecho esto Para ver si así Ancelotti nos pone en nuestra posición En fin, amigos Atleti y Real Madrid Entramos por Reynier Vamos perdiendo Ah... Interesante, eh Interesante Entra Davidinho para intentar remontar Ancelotti le pide ritmo Ancelotti le pide cositas Le pide remontar el partido Y dice que después Me pone en segundo delantero Vamos a ver si cumple su palabra A ver Va a ser complicado Tengo diez minutos por delante Pero bueno Vamos a intentarlo, amigos Me gustan los retos Hemos salido antes Le hemos dado casi la victoria al Madrid Ahora es fundamental ganar Ojito, eh La primera que toca al Genio Se quiere meter A ver si está Vinicius por esa banda Lo he visto, eh Lo he visto Mira qué buena para Rey Mira qué buena para Vini Vini la puede poner Qué buena, Davidinho ¡Primer boqueto! ¡Primer boqueto! ¡Cámon! Venid, venid, venid Sí Venid, venid, venid Minuto ochenta de partida Se va a cumplir Davidinho Lleva un minuto en el campo Igual que con el Betis Crea la jugada a él Se lo da Vinicius Vinicius se la devuelve Y el Genio mexicano Bole inalcanzable Para Llano Black La pide al Genio Que quiere sacar el balón jugado Se va a Vinicius por esa banda A ver lo que inventa Davidinho Lo ha visto, eh Buen balón La pide al Genio de nuevo Con espacios ¡Es tu jugada! Le pegó flojita Mar de lo que estoy haciendo yo Es prácticamente imposible Cuidado que viene el Genio Cuidado que viene el Mago Mira, mira qué regalito ¡Mira, mira qué regalito! ¡Gol! ¡En el 90 Dani Cebollas! Perdón Dani Ceballos Quiero que te vayas De segundo delantero Quiero que vuelvas a ser MC Devuélvene mi posición Bien definido Dani La verdad que sí Pero Davidinho ha remontado El partido el solito amigos Davidinho va a poner al Madrid Líder de esta liga Un gol lleva a Ceballos Jugando todas las jornadas En la jornada de segundo delantero Pues eso Cosas que solo entiende Carlo Ancelotti Ya está No podemos decir nada más Nada, nada más Defendemos con todo Que somos líderes de la liga Recupera Vinicius Mira qué buena Balón para el Genio Cuidado que viene Davidinho En carrera Se la va a llevar La pelea Y termina el partido En el Wanda Davidinho acaba de conquistar El Metropolitano Davidinho apuesta a sus pies Esta liga Santander Remontando un partido en 10 minutos Con gol y asistencia Líderes en solitario De esta liga Santander Completamos casi todos los objetivos Y bueno Pues yo estoy cumpliendo Con todo amigos Ahora vamos a la Supercopa Anunciado el equipo del año De la UEFA 2026 Ojito a esto Va a ser ahora Va a ser ahora Va a ser ahora amigos Estamos en el equipo del año Vale gente El equipo del año De la UEFA Como veis Davidinho aparece justo aquí Vale Encima mío aparece Es el siguiente Madre mía Courtois portería Defensa de Stupignan Upamecano A Ford Bambi Xhaka Bien Buen equipo Kimmich Sané Coman Locatelli Bien Y delanteros Davidinho Y Vinicio Junior Amigos O sea Davidinho está por primera vez En el equipo del año De la UEFA Balón de oro Va a ser después de esto El balón de oro Tiene que ser después de esto 100% Entramos de ese De nuestra posición Y vamos perdiendo la Supercopa Pues nada amigos Si queréis emoción Aquí la tenéis Sale Davidinho amigos A intentar remontar El partido Contra la Real Cebada Y Ceballos Tenemos 30 minutos Por delante de esta Supercopa De España Para intentar una remontada Histórica Vale Estamos en el equipo Del año de la UEFA Estoy excitado Porque no sé si vamos a ser Ganadores del balón de oro Por primera vez Lo que sé es que salimos De nuestra posición Que es algo que Estaba pidiendo a gritos Y vamos a ver Que tal nos funciona Gente La tiene aquí Alfonso Davy La va a pedir Davidinho Dámela 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 Balón por el genio Vamos va Y espera que viene la réplica Espera que viene el genio Vaya cambio de dirección Se quiere meter Mira que buena para Ferran Toma Ferran Ay no va a llegar Ferran Tío Me está costando mucho Entenderme con Ferran Me entiendo mucho mejor Con Rodrigo Que con Mini Y con Ferran Que balón tú Que balón Y que parada de Courtois Como está jugando la Real Macho Fuera de juego Posición delantero ahora Se va Ferran Que no ha hecho nada Buen valor No veo nada Y le da al centro Lo vuelves a hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo ha vuelto a hacer El solito El solito El rey del Bernabéu A tus pies A tus pies A tus pies A tus pies genio Haz lo que tú quieras Otra vez el solito La coge Madre mía Como tiene forma física Se va en carrera No lo puede pillar nadie Me hacen falta Y al final Surdazo para llevar esto A la prórroga Semifinales de la Supercopa Amigos Que de verdad El episodio que estamos teniendo No es ni medio normal Ni medio normal Tío Otra vez tú Otra vez tú El rey del Bernabéu A tus pies Increíble tíos Vamos a forzar la prórroga En el último Segundo del partido La última jugada Reinier para Davidinho Haz lo que quieras Mago Ey Ey ¿Cómo? Otra vez Otra vez No pueden correr No pueden No pueden Otra vez el rey Otra vez el hombre del Bernabéu Ha remontado el solito La real ¿Dónde están los haters? ¿Dónde están los haters de Davidinho Lozano? ¿Dónde? Que yo los vea Porque si Él ha empatado en el 90 Y él en el 95 96 Nos está dando Amigos medio Pasa la final Y sigue Y sigue corriendo Cuidado que se va Rodrigo La vista No es Asensio Para el genio Cuidado Cuidado No Alfonso Alfonso Davies Tío Final del partido En el Bernabéu Amigos Davidinho Lleva la final De la Supercopa El Real Madrid Con un empate En el minuto 90 Y con un golazo Increíble En la prórroga Para estar en la final Veremos ahora Cuál es nuestro rival Lo que sé es que Dele 11 Lo ha vuelto a hacer Ya está Tiene a todo el madridismo A sus pies Y amigos Vamos a ver cuál es nuestro rival Ahora Quiero ver las caritas En el vestuario Quiero ver a Ancelotti Como Bueno cada vez más Confía en Dele 11 Vamos a ver si podemos llegar A esa final De la Supercopa Siendo titulares Por cierto El Madrid está Detrás de Dani Olmo Y en Don Belé Bueno Vamos a ver Luis San Ha salido al Chelsea Y tenemos como rival Al Atlético de Madrid Amigos En la final Vale Pues voy a entrenar A ver si por caso De casualidad Puedo llegar al 11 Ah que pena Me va a faltar muy poquito Bueno pues Tenemos que entrar Desde el banquillo Amigos Entramos de extremo izquierdo Quita a Vinicius Y podemos ganar El primer título De la temporada Gente Vamos al lío Lolo 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 Davidinho Lotano Lolo 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 6 con 5 De valoración Consigue al menos Un gol O asistencia Marca al menos Un gol Desde fuera del área Bien amigos Vamos a por esta Final de Supercopa Tenemos Bueno 30 minutos por delante Salimos de extremo izquierdo Una nueva posición para Deleonce No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mirad que golazo era gente Mirad que golazo era Con la zurda Reynier Balón para Davidinho Quien está Banda a minuto 69 De partido Mira el genio Encara Marquita Llerente Hoy lo deja en el suelo Falta Mano o algo Mano Pero que es esto Se va a Ceballos Me gusta Y nueva posición delantero Ahora si Pósito un poquito más Así se la puede ganar Buena presión Buena presión La tiene Davis Dámela La tiene el genio Vamos Davidinho Diagonal Otra vez De verdad Si no le dan el balón de oro A este monstruo Amigos Yo no sé ya qué deciros Espósito para Davidinho Se mete la diagonal En la jugada de siempre Y fijaros dónde la pone En la escuadra de Januble Algún tipo que mide dos metros Es incapaz de llegar a ese balón Pues nada Ya está Es lo que decimos siempre Todo el mundo En el Madrid está Davidinho Lozano Disfrutemos de esto Cholo Ya está Fútbol Fútbol De verdad No No Gol de la Atlética Amigos Qué defensa tenemos Tío Qué defensa Hay que sacarla Como se Ahora va a poner A guarda en bladita Hay que sacarla Amigos Cuidado Tío Vámonos 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 Tío Es la última No puedo No puedo ni comentar De lo que acaba de pasar No me lo puedo creer Tío De verdad No me lo puedo creer La parada de Black Iba solo Y solo me tienes que dar el pase Bien Cuidado Cuidado el atlete aquí Cuidado el atlete aquí Cuidado el atlete aquí Cuidado Bien Un pamecano No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Madre mía Qué tensión La pida el genio La pida Cuidado que esta puede ser buena Arranca el mago Quiero hacer la diagonal Se va del primero Vamos a ver el segundo También se va No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que estás haciendo Black No He llegado tarde a la entrada Quería robar el balón Y otra vez tío A mí me hacen esas entradas Y no me expulsan nunca tío Y yo las hago Y me expulsan todo el rato David Mételo Mételo Pero pegarle por Dios Es que me expulsan con una facilidad Que yo recibo entradas De todo tipo tío Es que no es normal Que me expulsen con esta facilidad No me lo creo gente Al palo No, no No quiero mirar No quiero mirar más Penaltis Pues amigos Tivo Courtois es héroe Vamos a confiar en Tivo Ya está Que sea lo que Dios quiera Confiamos en Tivo Courtois Va Rodrigo el primero Vamos Rodrigo Como te he enseñado yo Don Tivo Don Tivo Que padre eres Tivo Eres muy padre Reñer Sigue padreando Eso es Vamos a ir La vas a fallar Varela Tivo va allí Tivo va allí Te lo he dicho Tivo va allí Coño Te lo he dicho Vale Salazar Hazme lo fácil De verdad No hagas tontería Tivo Vamos Vamos Te he dicho Por favor No me seas bobo Tivo Tivo Que es esto Que pelotando de penaltis Es esto Ferran Vamos Tivo Si paras Somos campeones De la supercopa Tivo Si paras a jugar Somos campeones Te voy a decir Donde va Vale Tivo Estoy desde la grana Te aviso Tivo Allí Tivo Vamos Golpeón El de la supercopa En penaltis Salta Salta Pues ahí está La miriña Vuelto Con Asensi Que va a levantar El título De los dos Onces Asensi No entiendes Que el once Es de le once Porque tienes que Coger tu le once Cógete Yo que sé El 21 Al 20 Pero no el once Bueno amigos Davidinho va a levantar Junto a Marriquito Asensio El primer título De la temporada Supercopa de España Levantamos los puños Todos Hoy está Tivo 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 3 2 1 Campeones De la supercopa Primer título De la temporada Y vamos a ver Que pasa Con el balón de oro Amigos Que es la gran duda Que todos Tenemos Vamos a ver Que pasa Bueno antes de nada Vamos a ver Este partido Donde No va a poder estar Último en esta liga Santander Espero ganar Espero que ganemos 3-1 Metido Vinny Bien Ha metido Marriquito Marriquito Maravilloso Y Dani Almo El nuevo jugador Del Real Madrid Amigos Bueno Esto es una buena noticia Yo creo Es una buena noticia 81 millones Ha costado Dani Almo Procedente De la Manchester City Pues ahí está Dani Almo Juega de MC Que es su posición Y nosotros salimos De SD Es el último partido Que vamos a estar Como suplentes Y va a ser también El último partido De Pichotio Después vemos ya Lo del balón de oro 100% Y salimos de dudas A ver esa gala Y a ver Que pasa Porque yo también Estoy nervioso A ver si le hemos conseguido El balón de oro La pregunta es ¿Habrá conseguido Davidinho El balón de oro? Pues es una de las Cuestiones Que todo el mundo tiene Vamos a ver El que pasa Hemos ganado La Supercopa de España Y hemos metido En todos los partidos Estamos a un nivel Impresionante Y ahora salimos 1-0 ganando Contra el Villarreal En nuestra posición Que parece que lo hemos Recuperado Y con Dani Almo Que es un reciente Fichaje del Madrid Entonces Ni da mal Vinicius Bueno Bien, bien, bien Primero balón Que toca Davidinho Cuidado que puede ser buena Va a jugar con Rodrigo Como lo ha visto Que visión tiene el mago Cuidado que viene Rodrigo Está solísimo Está solísimo Rodrigo ¡Qué buena! ¡Qué buena, Rodrigo! Asistencia de Davidinho Minuto 68 Hace la celebración De Deleonce Que bien Dani Almo Como me entiendo con Dani Cuidado que viene Davidinho La diagonal que tanto le gusta Viene Genio Para hacer su golito Que parada Como no me la cruza bien Al final 2-0 Esta vez no metido Deleonce Pero bueno El equipo ha ganado Estoy contento Hemos dado una asistencia Y seguimos líderes Gente Que es lo importante Ahora Hay que salir de dudas Estamos ya en el once titular Veremos próximamente Si estamos ya de segundo delantero Que es el objetivo Que tenemos todos Vamos y caballeros Presentamos El balón de oro De la rama femenil Y varonil Estos 10 jugadores Que vimos en nuestra pantalla Son los que van a pelear Por llevarse este reconocimiento Pues amigos Se ha llegado el momento Como veis Aquí no me sale Si que es cierto Que hemos sido nombrados Bueno El mejor equipo del año Vale En fin amigos Davidinho Vamos allá Va la gala del balón de oro Y Deleonce Tengo miedo de mirarlo Tengo miedo de mirarlo Porque Es complicado Davidinho No ha ganado El balón de oro Jugador del año 0 Jugador del año No Vale Lo estoy viendo ahí En fin amigos Es muy duro esto Yo no sé Decidme en comentarios Pero No No nos quieren dar El balón de oro Que opináis vosotros Porque yo ya No entiendo nada No entiendo tío No entiendo como Davidinho No puede llevarse un balón de oro La verdad No Lo voy a seguir intentando Eso seguro Porque se merece ya tener Por lo menos dos Es una realidad Pero nada tío Se lo seguiremos intentando Bueno Ha estado guay El morbo ahí A ver si habíamos ganado El balón de oro Si que es cierto Que hemos estado en el equipo del año Pero Se resiste amigos No es balón de oro Davidinho Próximamente se viene La eliminatoria Del morbo Contra el Bayern Y próximamente Vemos si nos cargamos Al Bayern En la máxima competición Europea Y eso será En el momento Que veamos apoyo El episodio Más likes Más suscripciones Más comentarios Pues ahí En ese momento Pum Publico Nuevo episodio De De León De verdad No creéis que se lo merece De verdad Se está haciendo muy injusto